... Somos la Asamblea de Trabajadores de NUMAS, los 69 trabajadores y trabajadoras que quedamos de los 250 que componían la plantilla en enero de 1977, cuando la dirección respondió con una carta de sanción colectiva y 13 despidos a los paros iniciados en apoyo a la plataforma reivindicativa. Desde aquel día hemos vivido muchas cosas. Una huelga de cerca de tres meses de duración, justo en el momento en que desde todas partes y con todas las voces y acentos se predicaba la paz social. Para que el capitalismo español pudiera superar, sin quebranto ni ruptura, el trauma del paso del franquismo a la democracia burguesa. Una ocupación de tres meses en defensa del puesto de trabajo contra el expediente de crisis y la suspensión de pago, con que nos amenazaban los propietarios de la empresa. Y a partir de aquel momento, un largo proceso en el que hemos pasado del control a la gestión de la fábrica. Y hemos demostrado a todos, comenzando por nosotros mismos, que el trabajador es algo más, mucho más que un vero robot encadenado a la máquina, que es un ser capaz de pensar, coordinar, planificar y dirigir. No ha sido fácil. Hoy, 3 de mayo de 1979, al cabo de dos años y medio de lucha, cuando el capital se prepara a expulsarnos de nuestra fábrica, y nosotros nos disponemos de ofendernos, comenzamos el rodaje de esta película que pretende explicar a todos los trabajadores nuestra historia, nuestro acierto y también nuestros errores.